Continuamos en vivo y en directo desde la Plaza de la Danza aquí en nuestra verde antequera Oaxaca, Oaxaca en el segundo Festival de Ritmos Artísticos de Oaxaca y ya tenemos con nosotros a más jóvenes, talentos oaxaqueños, orgullosamente lo decimos y con el apoyo de Aswar Servicios Musicales desde luego no podía faltar la firma de esta casa que está empeñado y decidido en apoyar al músico oaxaqueño tenemos al grupo... Musabela Yo soy Mike, toco la guitarra Yo soy Damián, toco el bajo y canto Yo soy Ana Luna y soy vocalista Yo soy Esca Alejandro y toco la batería Correctísimo, ¿qué género de música ejecutan, tocan ustedes, proyectan al mundo? Bueno, tocamos rock pop y ese es nuestro género, con sonidos de disco y más fresco y que sean de... como de ambiente... Feliz, ¿no? Se podría decir Happy, happy, dijeran los gringos, ok Y me da muchísimo gusto porque al ver a talentos aquí y ahí va nuestro director, adiós, ahí va, mira Martínez, Martínez, ¿para dónde va Martínez? Preguntabanos Y aquí estamos en vivo y en directo Claro que sí, un abrazo Porque también los medios de comunicación como la XCOA, el 570 de AM y 94.9 de FM Está también con nosotros Gracias a todos los amigos, también locutores, conductores, animadores que se están dando cita Además de músicos que están con nosotros También tenemos la grata presencia de muchas personas que vienen a ver a los nuevos talentos Porque de verdad que hay talentos en Oaxaca Y queremos que el mundo lo sepa Nuestras ocho regiones, perdón, que tenemos en nuestro estado, está rica De verdad, en todos los aspectos Cultural, desde lo que tenemos nuestra gastronomía Tenemos músicos excelentes, compositores excelentes Tenemos poetas, pintores Y no podían faltar los talentos nuevos y jóvenes Que de verdad nos da muchísima alegría Que en vez de estar en otras actividades que perjudican sus almas, sus corazones, sus físicos Están dedicados a la música, están dedicados a darle otro enfoque a sus vidas Están dedicados a que otros muchachos, pues también se motiven a través de ustedes ¿Es así? Sí, claro, enfocarnos a la música y esperamos que seamos un poco de inspiración Porque somos de Oaxaca y tratamos de hacerlo nosotros mismos Correcto, ¿algo que nos quieras agregar? Pues muy emocionados de poder participar en este gran evento De verdad que muchísimas gracias a los que nos invitaron Y estamos muy contentos próximamente a sacar nuestro nuevo disco Y espérenlo Correcto, y no, lo estaremos esperando con mucha ansia Y ustedes nos tienen que dar la primicia, eh, güera Porque de verdad que nos emociona Que jóvenes como ellos nos motiven Nosotros ya estamos un poquito más mayorcitos Pues la verdad estamos trabajando con mucho entusiasmo Con mucho ahínco Y también dando ahora sí nuestra participación a Aswar Servicios Musicales ¿Algo que le quieran dedicar a Aswar? Pues, no sé, que la pasamos muy bien Y que gracias por invitarnos Y esperemos estar próximamente en los festivales Y que nos sigan en nuestras redes sociales En Musabela, oficial en Instagram, Facebook y Twitter también Correcto, ¿Algo que quieras agregar? Pues que agradecemos a nuestros amigos de Aswar Que nos hayan invitado a este evento tan grande De verdad de todo corazón Y pues que primero Dios para el próximo año Podamos estar participando nuevamente Y pues nuestra música es para proyectar a todas las personas Para los niños, jóvenes, adultos, para todos Y agradezco también a Marcos El que es el profesional en el video Que está atrás de las cámaras Porque hay mucha gente trabajando atrás de nosotros también Para este gran festival Agradecemos también a toda la área ejecutiva Directiva A todos los muchachos que están en Aswar Servicios Musicales Gracias Continuamos después de esta pausa Muchas felicidades muchachos Y a disfrutar de esta gran fiesta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.